El día de hoy tuvimos el primer gabinete de seguridad del año en donde revisamos los delitos que ocurrieron al cierre del año pasado. Y me da gusto compartirles que no tuvimos un solo caso de robo a casa habitación en el fin de semana de Navidad ni tampoco en el de Año Nuevo. Nos fuimos en saldo blanco durante el último periodo vacacional. Y también se redujo el número de delitos en más de 20% con respecto a las mismas fechas de años anteriores. Esto es gracias al buen trabajo de nuestros policías y a la buena coordinación de nuestro equipo de seguridad. Hay buenas noticias para este año porque vamos a duplicar el estado de fuerza y también recuperamos los módulos de seguridad para que tú sepas en dónde ubicar a tu policía de proximidad, al policía de tu colonia. Esto es Blindar Miguel Hidalgo.